Anoche te soñé con otro Yo te quería matar Soñé que me hundía en la sombra Soñé que me ahogaba en la mar Al ver que tan solo era un sueño De gusto me puse a llorar A veces los sueños nos dicen Lo que nos va a suceder Pero ella me dice no temas Tuyo será mi querer No dejes que nunca se nuble El cielo de nuestro querer Después de tanta tormenta Por fin ya ha salido el sol Y hoy que de ti estoy seguro Le doy mil gracias a Dios Música Después de tanta tormenta Por fin ya ha salido el sol Hoy que de ti estoy seguro Le doy mil gracias a Dios Música 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 Música